Oh, hola, hola, yo soy Godfee, me encantemos al Señor por un mundo mejor. Hola, mi nombre es Godfee. Soy un personaje que nació por la inspiración que Dios le dio a Fabián Correa Sanguino para que los más chicos se diviertan, cantando, aprendiendo y alabando a Papito Dios. Ven, te invito a escuchar mis canciones. El sapito brinca así, el nico se rasca así, el cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Escúchalas y aprenderás mucho, mucho, mucho. Obedece a tu mami, porque una mami es un ser que para ti quiere lo mejor. Y sobre todo, a que junto conmigo exaltemos el nombre de Dios. Nadie es tan fuerte como tú, eres el Todopoderoso. Nadie es tan grande como tú, porque tú eres majestuoso. Mi nombre está formado por dos siglas. God significa Dios y Fi significa fe. Por lo tanto, mi nombre significa Dios y fe. Para que los más chicos crezcan adquiriendo fe en Dios. Oh, hola, hola, yo soy Godfee. Ven, cantemos al Señor por un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.